Música En la noche de luna, como este lindo de cumbia, con el calor de tu cuerpo me siento dispersa esta nueva oscura, como esa risa tan suave, como los y a tus cabellos, siento mi fecho por tanto el amor que en el grano te grito te quiero, te quiero, te quiero amor. Música Luna, 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 tú sabes que me quiero, luna, 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 que en su amor me puedo, luna, 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 tú sabes que me quiero. Luna, 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 desde su amor me puedo, me puedo, porque mi amor. Música 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 Luna, 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 tú sabes que me quiero, luna, 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 no es mi amor me puedo. Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo sin su amor me muero Me muero con ti mi amor ¡Vocera y nada! ¡Gracias!